¿Sientes que estás pagando un alto precio por estar con tu pareja y sin embargo se te hace imposible alejarte de ella? ¿Te cuesta trabajo tomar decisiones y asumir las riendas de tu vida? ¿Qué ocurre en la mente de alguien que dedica más tiempo y cuidado a su pareja que a sí mismo? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar el por qué una persona puede convertirse en esclavo del apego afectivo. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo, esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada, me enamoré de tu mirada. Y una estrella que viajaba, se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estarme acompañando en este nuevo programa, en esta nueva entrega, llamado así Esclavos del Apego Afectivo. No vamos a romantizar la psicología, no vamos a irnos por temas que se alejen de lo científico. Muy, muy por el contrario. Esta noche vamos a fundamentar exactamente qué es este tema del apego. Últimamente se menciona mucho, hay que practicar el desapego. Y vamos a darnos cuenta que el apego va más allá de esta onda nueva era, de esta onda mística que últimamente se ha estado colocando, y que el apego tiene que ver incluso con teorías muy antiguas. Entonces, cuando hablamos de apego, el apego precisamente es un vínculo, un vínculo que establece el niño con sus cuidadores. Miren, es un vínculo emocional que establece el niño con aquella persona que lo va a cuidar, pero ¿para qué? Con la finalidad de que este cuidador pueda protegerlo, pueda alimentarlo, pueda protegerlo del frío y sobre todo le ayude a desarrollar sus facultades latentes, a desarrollar también el manejo de sus emociones y poder aprender y sobre todo civilizarse. Entonces, todos llegamos a este mundo sujetos a este proceso natural del apego. Es más, el ser humano es un ser semi-gregario. Gregarios son todos aquellos animales que viven en grupo. El ser humano vive en grupo, pero también tiene momentos de soledad, momentos donde quiere estar solo. Por eso decimos que es un ser semi-gregario. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el apego es necesario en la vida del ser humano? El apego no es malo. Y lo que últimamente se está vendiendo, practicar el desapego, no tiene nada que ver con la realidad y mucho menos con este tema científico de la psicología. El apego es un mecanismo de supervivencia en la infancia. Es decir, al llegar a este mundo, todo ser humano necesita generar ese apego con el cuidador. ¿Por qué? Porque los seres humanos, a diferencia del resto de seres vivos que habitan en este planeta, nace vulnerable e indefenso. Miren, los caballitos, por ejemplo, los potros, los pollitos, cualquier animalito, apenas nace, camina, inmediatamente empieza a observar cosas. El ser humano no hace eso. El ser humano viene totalmente indefenso y si no fuera por la otra persona, si no fuera por el cuidador, el ser humano no podría sobrevivir. Entonces, ya viene con un diseño. El ser humano trae ese diseño, trae ese dispositivo que le dice, que le ordena de manera incentiva. Le dice, tienes que generar un lazo, un vínculo positivo con aquella persona que te reciba. Porque esa persona que te va a recibir es la persona que te tiene que cuidar, es la persona que te tiene que proteger, es la persona que te tiene que salvar del peligro. Ahora, este lazo que el niño establece con el cuidador, obvio que le va a garantizar alimento, abrigo, descanso, protección, pero sobre todo le garantiza, ¿qué cosa? Que el cuidador en el paso del tiempo pueda guiarlo, pueda educarlo y pueda civilizarlo. Pero también decimos que el niño llega con ese egocentrismo diseñado y dentro de este, vamos a decir, de este proceso de generar ese lazo que se llama apego, ese niño utiliza el egocentrismo para llamar la atención del cuidador. El niño al momento de generar ese lazo fuerte, también va lanzando una orden a la mente de sus cuidadores a través del llanto, va programando la mente de sus cuidadores para que estén atentos a él. Por ejemplo, los que tienen niños en casa, cuando estaban recién nacidos, de repente en algún momento ustedes estaban conversando y dijeron, oye, el niño, el bebé está calladito, corre, de repente le pasó algo. Bien, miren, miren cómo llegamos diseñados para sobrevivir. Desde que somos concebidos nos vamos pegando a algo. Nos pegamos a algo, vivimos siempre de algo, vivimos siempre en alguien. Igualmente cuando el niño aparece en este mundo necesita a la otra persona para poder sobrevivir. Pero más adelante este niño va a tener que generar una independencia emocional. También una independencia económica. Pero ¿qué ocurre? Hay heridas en la infancia, hay procesos que no se van a cumplir dentro de este apego sano. Dentro de este vínculo positivo no se van a cumplir. Tal vez los cuidadores no van a desempeñar bien su rol y ¿qué va a pasar? Se van a generar las fijaciones. El niño que ha podido tener un vínculo sano, un apego sano, un niño que ha sido cuidado en su infancia, podrá ser un cuidador en su etapa adulta. Es decir, así como él lo recibieron en ese mundo, él también va a recibir a otro ser humano cuando llegue a este mundo. Y hay experimentos que indican por qué estos errores en la infancia, estos vacíos en la infancia, generan una conducta totalmente indiferente de algunos padres hacia sus hijos. Y vamos por ahí a hablar de esa dependencia emocional, vamos a hablar de esa evitación emocional y vamos a hablar también de la adicción afectiva. Porque esto sería el resultado de un mal apego, de un apego disfuncional. Ahora, ¿hay tipos de apego? Sí. Hay tipos de apego. El primero es un apego sano. ¿Cómo es el apego sano, el apego seguro? Cuando el niño se siente amado, se siente aceptado y sabe, ha entendido que su cuidador, entendamos que cuidador puede ser mamá, papá o pueden ser ambos. Él ha entendido que su cuidador siempre va a estar para protegerle, para guiarle. Entonces, este niño que tiene este apego seguro puede explorar su mundo desde pequeñito, sabiendo que nunca el cuidador le va a hacer falta. Entonces, vemos a este niñito, por ejemplo, si lo dejamos en un saloncito, este niñito se puede alejar del cuidador, siempre mirándolo, pero va observando cosas y de repente observa otras personas, pero con esa seguridad, de repente si el cuidador, porque hay un experimento que radica en eso, donde el cuidador sale, lo deja un momento solo con otra persona, cuando regresa el cuidador, nos vamos a dar cuenta que esos niños que tienen este apego seguro, regresan, vuelven a su cuidador, lo abrazan, lo miran, de repente si ya pueden hablar algo, le preguntan dónde estabas, pero solamente queda ahí, no experimenta esta criatura ninguna crisis. Este apego seguro que establece el niño con su cuidador, en su etapa adulta, se va a reflejar como una relación funcional con el otro o con el prójimo. Es decir, ese niño va a ser capaz de establecer relaciones de pareja sanas, porque no va a tener ese miedo al abandono, porque la otra persona en su etapa adulta le va a recordar también a su cuidador o a su cuidadora que jamás lo abandonó, entonces no va a vivir con esta sospecha. Hasta ahí vamos bien, es lo que esperamos en la vida del ser humano, que toda persona llegue a experimentar este apego seguro. Pero ¿qué pasa? Así como tenemos un apego seguro, se presenta un apego ansioso. ¿Y qué ocurre en este apego ansioso? El niñito, el bebé, ha dejado de confiar en sus cuidadores y ha comenzado a tener miedo a ser abandonado y eso lo llena de mucha inseguridad. Ese niñito que tiene miedo a ser abandonado no explora su mundo. Es un niño temeroso, es un niño que si se aleja de su mamá, de su papá, lo hace muy cerca, pero sobre todo con mucho miedo. Si se acerca, alguien por ahí inmediatamente corre donde la mamá. Son los típicos niñitos que cuando aparece alguien se aferran con fuerza a la mamá o al papá y están mirando de atrás, de la pierna o de la espalda de los padres. Se les nota inmediatamente una gran ansiedad. Cuando los padres se van, por ejemplo, en este experimento que se hizo, el cuidador se alejaba y cuando regresaba, este niño caía en una crisis, lloraba muchísimo y no se le podía calmar. Los padres han generado precisamente ese apego ansioso. ¿Cómo? A través de pequeños abandonos, a través de repente de discutir frente al niño, esas peleas que a veces los padres originan, pero también esas bromas, esas bromas que les hacen muchas veces a los niños, y que les dicen, si te portas mal no voy a regresar a la casa. Estas cosas son muy duras para una criatura. Y este apego ansioso, que ya se evidencia en la infancia, que el niñito, a pesar de que regresó el cuidador, no se puede calmar, sigue llorando, pero en la etapa adulta se va a convertir en un trastorno de la personalidad dependiente. Es decir, vamos a tener aquí a un dependiente afectivo. El dependiente afectivo es producto de qué? De un apego ansioso. Un niño que no confía en el cuidado, en la protección de sus cuidadores y se aferra a ellos, porque sabe que es lo único que tiene y que sin ellos no va a poder sobrevivir. Por otro lado, tenemos también al apego evitativo. Es decir, este niño, a diferencia del ansioso, que se aferra a sus cuidadores, este niño ya está convencido, el que tiene el apego evitativo. Es decir, que evita, evita el lazo con su cuidador. Se ha convencido a través de tantas decepciones, a través de tanto sufrimiento, se ha convencido de que no puede contar con la presencia de sus cuidadores. ¿Cómo reconocemos a estos niños que sufren este apego evitativo? Por ejemplo, cuando los cuidadores salen, cuando los cuidadores se alejan de él, estos niñitos inmediatamente se ponen a jugar, agarran sus juguetes y parece que se concentraran en sus juguetes, en sus cuadernos, en sus libros. Son niños que difícilmente sonríen, son niños que interactúan muy poco con las otras personas. Aparentemente, para los demás, son niños autosuficientes, parecen niños seguros, pero en el fondo, estos niñitos han aprendido a controlar sus emociones y están viviendo un gran estrés. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor mental, psíquico, producto de qué? De tanta decepción por parte de sus cuidadores, ha hecho que estos niñitos digan, no, yo ya no espero que me cuiden, ya no espero que me protejan. ¿Y en qué se va a convertir esto en la etapa adulta? Adulta se va a convertir en un trastorno de la personalidad por evitación, personas que evitan el contacto con los demás. Tenemos el apego seguro, tenemos el apego ansioso y tenemos el apego evitativo. Y a esto le sumamos un cuarto apego. Miren, el apego desorganizado. El apego desorganizado es la suma, vamos a decir que es la suma de un apego ansioso con un apego evitativo. Este niño ha estado expuesto a muchos abandonos, abandonos prolongados a la irresponsabilidad de los padres y a maltrato por parte de los padres. Muchas veces abusos por parte de otras personas, incluso tocamientos. Estos niños no confían en su cuidador, estos niños incluso llegan a sentir miedo y enojo por sus padres. Entonces vamos a ver que muchos niñitos, cuando el cuidador o la cuidadora se acerca, ¿qué hacen los niños? ¿Golpean a sus padres? No parece que los patean, los empujan, no quieren ser tocados. Esto llamamos el apego desorganizado. Hay un rechazo, pero muy fuerte. Y para poder transitar, sacar esa frustración y ansiedad, vemos en la conducta de este niño que sufre ese apego desorganizado, cómo ellos destruyen sus juguetes, destruyen los juguetes de los compañeritos. Son niños totalmente impulsivos y en su etapa adulta, estos niños van a tener tendencia a desarrollar la adicción afectiva, algunas adicciones y también la sociopatía. Son personas en su etapa adulta con poca tolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué importante, si vamos a hablar nosotros de esclavitud al apego, si vamos a hablar de dependencia afectiva, saber que la dependencia, la adicción afectiva, se origina en estos procesos, en estos cuatro procesos, que puede ser un apego seguro, un apego ansioso, un apego evitativo, o un apego desorganizado. Ahora, ¿todo esto por qué se da? Por la ausencia de los cuidadores. Porque si tú estuviste en una relación de pareja con ese miedo a que te abandonen, deberías preguntarte, ¿cuándo viví ese miedo, cuándo experimenté ese miedo al abandono por primera vez? Y tal vez recuerdes que fue en tu casa, que tus padres de repente salían. ¿Hay cuantos casos de adultos que comentan en terapia, por ejemplo, que despertaban solos en una habitación, encerrados, porque la mamá esperaba que el niño duerma, era madre soltera, esperaba que el niño duerma y la mamá se iba a una fiesta. O de repente ambos, mamá y papá se iban y lo dejaban supuestamente dormidito. Y ese niño toda la madrugada llorando, asustado. Imagínense lo impresionante y lo duro para una criatura que necesita de sus cuidadores despertarse a medianoche y encontrarse solo en una habitación, en una habitación a oscuras, en una habitación donde no hay ninguna persona que vaya a conversar con él. Ese miedo, esa angustia que siente ese niño en ese momento, es la misma angustia y miedo que experimenta un adulto cuando siente la amenaza de que su pareja se pueda ir. Ahora, esta consecuencia de este vacío, de esta ausencia de los cuidadores, se ve también como una causa para que existan parejas frías, indiferentes y poco sociables. ¿Cómo así? Un investigador de hace muchos años, Harry Harlow, hizo este siguiente experimento. Construyó dos muñecos en forma de mono y él quiso saber cómo las experiencias tempranas en los monos bebé podían afectar la vida adulta de estos monos. Entonces, ¿qué hizo? En una habitación colocó a una mamá mono de alambre y a una mamá mono de felpa cubierto con una tela, con una tela así muy peludita. El muñeco de alambre que representaba a una de las madres tenía el alimento, tenía un biberón y el muñeco que era de felpa no tenía nada. Entonces, ¿qué hizo Harry Harlow? soltó a los monitos, ¿no? Soltó al monito y ¿qué pudo observar? Que el monito había desarrollado, ya venía con ese sentido del tacto conectado con el afecto y todo el día el monito paraba así, abrazado a la mamá mona de felpa. Sin embargo, cada vez que tenía hambre, soltaba a este muñeco de felpa y se iba donde la mamá de alambre para poder alimentarse, pero solamente estaba ahí mientras podía alimentarse. Una vez que estaba saciado, inmediatamente se iba donde el muñeco de felpa. Así ocurrió durante mucho tiempo con muchos monitos con los cuales él hizo este tipo de experimentos. Pero, ¿qué pasó? Más adelante, al crecer esos monitos bebés, se dieron cuenta que esos monitos no jugaban con el resto de monos, que no interactuaban y que en su etapa adulta estos monos ya adultos rechazaban aparearse con otros monos y que cuando llegaron a tener crías, estos monos, estas monas eran totalmente indiferentes a las crías, los dejaban abandonados. Miren lo importante lo interesante del experimento de Harry Harlow. Cómo el afecto, por eso le dije al principio, el niño que ha sido cuidado va a ser un cuidador en su etapa adulta y ese diseño no solamente viene en el ser humano sino también en los animales. Estos monitos que no fueron cuidados fue acompañado por el mono de felpa y fue alimentado por el mono de alambre pero no interactuó, no tuvo cariño qué pasó en esa ausencia de afecto. Ese monito que no fue cuidado no pudo ser un cuidador en su etapa adulta. Entonces hablamos de que el apego, este lazo con el cuidador, este apego seguro, sano, es necesario y se va a convertir en una relación funcional, es decir, en la etapa adulta esa persona va a dar pero también va a estar consciente que debe recibir, está consciente que el intercambio es necesario para la supervivencia. Ahora, cuando te digan, cuando te mencionen por ahí en esas corrientes de la nueva era y te inviten a practicar el desapego, yo te invito a que les preguntes a estas personas cuál de los cuatro apegos debo desapegarme, a cuál de ellos porque hay cuatro atropegos. Realmente no practicamos el desapego, practicamos la independencia emocional, nos independizamos. Una vez que podemos crecer nos independizamos y estamos listos para cuidar a los nuevos seres humanos que van a llegar. Pero no existe esa práctica como tal del desapego, existe la autonomía, existe la independencia emocional. Ahora, practicar el desapego, tal vez sanar esa herida con ese apego ansioso, con ese apego evitativo o desorganizado, habría que explicar, esta persona tendría que explicar con cuál de ellos va a practicar el desapego, pero no puede generalizar porque ahí también incluye el apego seguro. por eso siempre les digo estos temas de la salud mental no deben ser romantizados, esoterizados, ni mucho menos cuando hablamos de patología se debe satanizar a aquella persona que padece algún trastorno. Si hemos pasado por los cuatro tipos de apego, cuando aparece este apego ansioso, sobre todo el ansioso, cuando aparece el apego evitativo o cuando aparece el apego desorganizado, comienza a manifestarse la esclavitud del apego y todo tiene una historia, sobre todo cuando hablamos del adicto afectivo, tiene una historia interesante en la esclavitud. ¿Qué características tiene un esclavo en este caso si vamos a hablar de la esclavitud del apego? ¿Qué características tendría un esclavo afectivo, un esclavo emocional? Todo esclavo tiene un dueño. Eso es importante. Todo esclavo tiene un dueño. Si tú eres un esclavo del apego, tú tienes un dueño. Es decir, tú eres un objeto que utiliza la otra persona para beneficiarse, para disfrutar. ese dueño tiene control absoluto sobre tu vida. Ese dueño tiene un poder sobre ti y no puedes escapar de él. El esclavo en la antigüedad era conocido, en la antigua Roma era conocido como adictus. De ahí viene el término adicto, el adicto es un esclavo. Adictus era alguien que tenía una deuda, pero como no podía pagar su deuda, se sometía a la condición de esclavo. Entonces, todo esclavo afectivo tiene una deuda. No es que le deben. El esclavo afectivo le está debiendo algo a alguien o a algunas personas. Ya lo voy a explicar. Segunda característica del esclavo. Todo esclavo emocional ha perdido su libertad. No puede actuar, no puede obrar sin la autorización de la otra persona. Es alguien que todo el tiempo pide la aprobación, pide permiso. Una tercera característica del esclavo necesita a otro para sobrevivir. Porque es el amo, es el dueño quien le da el sustento a cambio de esa conducta servil. Cuarta característica, todo esclavo, en ese caso el esclavo emocional, carece de derechos. Es decir, el esclavo emocional no opina, no se hace respetar porque no tiene normas, no espera nada, no reclama nada. cómo se origina este proceso de esclavitud en la persona. Cómo así un niño se va convirtiendo poco a poco en un esclavo emocional. El niño, vamos a imaginarnos, cuando llega a este mundo necesitó establecer un lazo con alguien que era el apego seguro, sin embargo, ese lazo no se dio, ese niño fue herido y como no pudo generar ese apego seguro, ese apego sano con el otro para poder sobrevivir, empezó a experimentar una sensación de constante peligro. Ahora, este niño, como no pudo generar ese lazo con los cuidadores, empieza a creer que no fue lo suficientemente bueno como para ganarse el cuidado de sus padres y eso lo hace sentir en una profunda deuda. Por eso, todo adicto de adictus es quien se somete a la esclavitud porque no pudo pagar su deuda. Este niño dice, mi cuidador no quiso estar conmigo, de repente no valgo lo suficiente, no tuve lo suficiente en mí como para pagar por su cuidado, ahora estoy en deuda. y en su etapa adulta va a buscar a alguien que le recuerde a sus padres. ¿Para qué? Para pagar a través de la otra persona la deuda que tiene con sus cuidadores. Es decir, se somete a la esclavitud emocional porque con esta conducta servil le está pagando a sus padres porque si esta pareja en su etapa adulta le da la aprobación, él dice sí, sí tengo valor, sí merezco alguien que me cuide. Por eso que los dependientes y los adictos afectivos no aman, necesitan a la otra persona, se obsesionan con la otra persona. Entonces, en las relaciones esta persona que ya se esclavizó porque tiene una deuda con sus padres siempre va a experimentar el miedo al abandono. y para poder sobrevivir, para no estar en peligro de abandono, paga con su dignidad, paga con su tiempo, paga con su cuidado y paga con su salud por pequeñas migajas de compañía. Ahora, este esclavo ya no puede vivir relaciones de autorrealización, sino que tiene relaciones de dependencia. los dependientes afectivos, los adictos afectivos no se van a autorrealizar, no, van a depender su único objetivo es estar al lado de la otra persona. Esto genera precisamente la dependencia afectiva y la dependencia afectiva tiene una historia en la ciencia, ¿cómo así? Antes de que la psicología pues pueda hacer estudios minuciosos de lo que era esta conducta dependiente, por ahí algunos investigadores en la antigüedad señalaban a estas personas dependientes porque todavía no se sabía en qué consistía, lo señalaban como personas blandas, de una manera despectiva, decía esta persona es blanda, es una persona inútil y decían que esa persona tenía problemas en el desarrollo de su moralidad. Miren qué es lo que sucede cuando la ciencia no llega a manejar este tipo de casos, se llega incluso a culpar a esa persona del problema que está teniendo, en lugar de darle una solución más bien se sataniza a esta persona. En la segunda guerra mundial esas personas dependientes donde todavía no existía una definición clara fueron identificados descritos como personas pasivas infantiles y eran llamados en la segunda guerra mundial como lamebotas y era precisamente ese típico soldado sumiso bajo el mandato de algún soldado con un perfil abusivo perverso entonces siempre estaba al lado del más fuerte lo hemos visto en las películas hemos visto de repente por ahí en las historietas en los cómics como siempre hay uno que es totalmente débil que se aferra a alguien que es fuerte siempre estás alrededor dando vueltas saltando complaciéndolo en todo esto lo pudieron identificar en la segunda guerra mundial pero también como no existía un término empezaron por ahí a tildarlos de lamebotas y otro tipo de cosas ahora aparece Sigmund Freud el padre del psicoanálisis él también ya empezó a tratar de tocar ese tema pero Freud lo limita solamente a la etapa oral que es la primera etapa del desarrollo psicosexual de la persona del individuo entonces él decía que aquella persona que en la etapa oral es aquella etapa donde los niñitos todos se lo llevan a la boca entonces él decía que si esta etapa se veía interrumpida si al niño le daban de más o de menos iba a generar problemas en su etapa adulta esta persona iba a tener problemas de dependencia sobre todo iba a buscar la aprobación de los demás pasó esto de Sigmund Freud que lo limita solamente a la etapa oral sin embargo sus estudios fueron importantes pero ya aparece pues la comunidad de científicos de estudiosos psicólogos que empezaron a investigar sobre este tema y en el DSM que es un manual para diagnóstico era el DSM-1 el primer manual aparece este trastorno pero es denominado como trastorno de la personalidad pasivo-dependiente ojo pasivo-dependiente y formaba parte de la personalidad pasivo-agresiva en este primer manual estábamos a inicios a inicios de todas estas investigaciones entonces la definición para este problema para este trastorno era breve ya sencillamente ellos decían que eran personas que tenían la sensación de estar desamparadas se sentían indefensos y con una actitud infantil se aferraban a las demás personas pero ya en el DSM-3 aparece una definición totalmente extensa y se le menciona como trastorno de la personalidad por dependencia y aquí sí aparecen nueve criterios para diagnóstico y aquí sí los profesionales de la salud mental todos se pusieron de acuerdo y dijeron esto ahora se va a llamar así trastorno de la personalidad por dependencia y no va a haber solamente un criterio no va a haber algo generalizado sino nueve puntos para poder decir esta persona padece del trastorno por dependencia afectiva ahora hablamos de trastornos pero también hablamos de estilos ¿cuál es la diferencia entre un estilo y un trastorno? que el estilo tiene síntomas menos acusados que el trastorno y por lo tanto el que tiene un estilo de personalidad dependiente puede convivir con los demás puede interactuar puede llegar a desempeñar sus responsabilidades puede también en muchas áreas autorrealizarse pero por ahí va a tener algunos límites y también esta conducta va a generar cierta incomodidad miren son personas los que tienen el estilo no el trastorno por ahí les voy a mencionar algunas características del estilo para ver evalúense ustedes son personas que viven para ser felices a los demás son personas que todo el tiempo tratan de llevarle felicidad al otro y se van descuidando a ellos mismos están muy atentos a lo que sus seres queridos pueden necesitar anteponen a los demás por encima de sus necesidades pero se sienten muy satisfechos cuando a las otras personas que ellos han cuidado les va bien sin importarles cómo están ellos estas personas sobre todo en la relación de pareja van a aceptar sin titubear sin reclamar lo que la pareja diga mira cambio de planes ya no vamos para el norte no vamos para el sur sí mi amor vámonos para allá esta persona tiene un punto un punto bueno que tiene un gran sentido del compromiso en sus relaciones tienen tendencia a ser fieles a una lealtad también con las amistades pero no les gusta la soledad son personas que escuchan escuchan muy bien son personas amables son personas que respetan la autoridad son personas que saben por ahí cumplir con las órdenes pero estas personas utilizan una empatía que realmente es un camuflaje ya se hacen pasar por muy empáticos pero realmente con esta empatía hacen que los otros decidan por ellos porque ellos tienen miedo a tomar la iniciativa entonces son personas muy amables no 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 te preocupes hazlo tú no importa no hay ningún problema son personas que todo el tiempo modifican su conducta para evitar malestar en los demás muy 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 en el fondo estas personas con este estilo se sienten inferiores y por ese motivo llegan a idealizar a sus amigos a su pareja a sus jefes a sus hermanos este es el estilo sin embargo estas características no le impiden desarrollarse como parte de la sociedad es más por ahí incluso tienen algunos puntos buenos son muy comprometidos en algunos trabajos en algunas responsabilidades pero cuando aparece el trastorno dependiente de la personalidad ahí si tenemos problemas porque esta persona ya no se adapta porque tiene necesidades profundas necesidades de ser atendido protegido cuidado exige exige mucho la presencia del otro son desconfiados no son independientes son altamente sumisos y se pegan al otro pero totalmente no todo el día están a su lado estas personas escúcheme bien causan mucha incomodidad porque son como una sombra para sus parejas todo el tiempo están a su lado todo el tiempo demandan atención y en algún momento la relación se pone totalmente tensa pesada como dicen algunos pacientes que termina por romperse la relación de pareja ¿cómo afecta este trastorno? ¿cómo afecta la persona que tiene un trastorno de dependencia producto de qué? del apego ansioso en la infancia ¿cómo afecta esto? miren estas personas empezando en el campo laboral no son buenos para asumir responsabilidades ¿cómo así? un cargo un puesto que requiera compromiso no se lo pueden entregar una persona dependiente ¿por qué? porque sus necesidades afectivas van por encima de la responsabilidad es decir si tú le delegas de repente que sea el encargado de abrir la tienda si ese día discutió con su pareja si la pareja le dice me voy de la casa no va a abrir la puerta es más se queda con la llave se desaparece una semana y después aparece por eso que cuando se hace selección de personal se va buscando cierto tipo de perfil y vamos por ahí también viendo que estas personas no vayan a tener pues de repente por ahí algunas de estas características ahora son malos compañeros los dependientes afectivos ya los que están dentro de la patología son malos compañeros para los emprendedores para aquellas personas que quieren colocar un negocio pero si son buenos trabajando para otras personas es decir recibiendo órdenes son buenos pero no son buenos para tener iniciativas es decir si tú crees que tu pareja te va a acompañar en ese proceso de emprender no porque nunca te va a decir que sugiere todo el tiempo te va a decir si mi amor si como tú quieras yo creo que tú tienes buenas ideas ahora estas personas también afectan a su entorno como limitando la vida de los demás no permite que las otras personas puedan salir cómodamente puedan disfrutar de sus amistades no porque todo el tiempo están exigiendo cuidado y afecto pero dicen por ahí que en el mundo las personas pues también van a atraer a ciertos a ciertos individuos que van a hacer ahí conexión entonces como serían las relaciones afectivas de los dependientes los dependientes afectivos que en su infancia tuvieron un apego ansioso no nos olvidemos de eso el dependiente afectivo en su infancia tuvo que causa un apego ansioso miedo a que la mamá lo deje o el cuidador o la cuidadora lo abandone entonces estas personas tienen tendencia a buscar parejas dominantes ¿por qué? porque como fueron abandonados en la infancia confunden la fortaleza del cuidador con abuso y dominio en la pareja miren me llama la atención mi pareja no sé ¿y cómo es tu pareja? es una persona fuerte segura no es fuerte ni segura es una persona que te está abusando y te está dominando ¿y por qué ocurre? eso porque en la infancia tus cuidadores no estuvieron a tu lado estuvieron ausentes y tú confundiste la fortaleza del cuidador con el abuso y el dominio de la pareja ahora esta sumisión que tienen las personas dependientes terminan por decepcionar y desencantar siempre a las parejas ¿no? siempre se terminan estas relaciones ¿con quienes especialmente no van a ser una buena relación los dependientes afectivos? a ver ¿con quiénes les va mal? con los sádicos con los antisociales porque estas personas tienen tendencia a aprovecharse de ellos con los narcisistas miren al narcisista le agrada la actitud servil del dependiente efectivo pero se rehúsa se niega a darle la seguridad y exclusividad que el dependiente pide entonces todo el tiempo el dependiente está sufriendo porque entrega mucho pero este narcisista ni siquiera lo mira mientras más se humille mejor para el narcisista el pasivo agresivo tampoco tampoco es una buena opción ni siquiera una persona con estilo pasivo agresivo es una buena opción para un dependiente ¿por qué? porque el pasivo agresivo niega hacerse responsable de su parte en la relación y disfruta del sufrimiento sutil que le genera el dependiente a través de pequeñas amenazas de abandono por ejemplo un pasivo agresivo le puede decir a la pareja dependiente en algún momento te voy a dejar de querer si sigues así en algún momento de repente ya no voy a estar para ti y eso le genera mucho miedo los evitativos esas personas evitativas tampoco son buenas parejas hacen sufrir mucho a los dependientes sin embargo el evitativo le recuerda al dependiente a los cuidadores que no tuvo en su infancia se seduce cuando un dependiente se encuentra con un evitativo los ojitos le brillan y dicen me hace recordar a los cuidadores que no tuve en mi infancia tal vez ahora esta persona si me pueda amar como mis cuidadores no me amaron y se involucra en esta relación lo idealiza porque en el fondo está viendo al cuidador o a la cuidadora que no tuvo con quien más no va a funcionar una persona dependiente con otro dependiente se aburren no hay nada emocionante sobre todo no encuentran protección no encuentran refugio no encuentran cuidado estas personas inmediatamente se desconectan pero con quienes les va a ir muy bien con los obsesivos compulsivos ahí sí son relaciones que van a durar mucho tiempo porque el obsesivo compulsivo siempre trata de hacer las cosas bien y si se trata de cuidar a la pareja va a tratar de hacerlo muy bien va a cuidar de la relación va a tratar de hacer que la relación marche con quien más puede funcionar un dependiente con una persona que tenga una paranoia ¿por qué? porque las sospechas de ataque de peligro que percibe la persona con una paranoia va a ser que tome el control de la relación y todo el tiempo va a estar guiando al dependiente entonces miren qué interesante por ahí los dependientes pueden vincularse con algunos con algunos pueden funcionar y con otros no ahora ¿de qué vamos a diferenciar a este dependiente afectivo la dependencia afectiva ¿de qué lo podemos diferenciar? del trastorno límite se parece pero no es miren el trastorno límite de la personalidad limítrofe o borda como algunos lo han llamado se va a diferenciar del dependiente ¿por qué? porque el límite tiene sentimientos de vacío o sea se siente totalmente vacío mientras que el dependiente busca reemplazar el vacío que dejó el cuidador con otra persona el que tiene el trastorno límite actúa con rabia con enojo y el dependiente con sumisión se parece pero no es por eso siempre para los diagnósticos tiene que estar el profesional de la salud mental tiene que estar el psicólogo porque si alguien por ahí viene a hablarte de vibración y de energía lo que va a hacer es confundirte cada cosa en la psicología tiene su lugar ahora también se parece pero no es igual al trastorno histrónico a todo esto llamamos diagnóstico diferencial el histrónico procura llamar la atención con una conducta totalmente superficial mientras que el dependiente trata de hacer pasar por desapercibido su dependencia el histrónico seduce manipula mientras que el dependiente es sumiso es dócil es pasivo ¿con qué convive este trastorno esta patología de la dependencia? con pacientes depresivos es decir una persona con trastorno de dependencia afectiva de la personalidad puede ir de la mano con un trastorno depresivo puede ir de la mano con un trastorno de ansiedad puede ir de la mano también con adicciones y los ataques de pánico también se han encontrado en estas personas que tienen esta dependencia afectiva entonces qué importante amigos cuando conocemos en qué consiste la dependencia afectiva esta esclavitud hacia el apego emocional cómo va generando cómo va generando unas patologías en el tiempo ese niñito que no se ganó cree que no se pudo ganar el amor de sus padres el afecto de sus padres ahora está en deuda con el otro y de esta manera va a negociar con el afecto va a tratar de pagarle al otro toma yo le debo a los cuidadores en este mundo les debo para que me puedan cuidar y te voy a pagar con mi actitud servil voy a ser un esclavo voluntariamente para que nunca más los cuidadores me abandonen esa es la historia miren de estos niños que en la infancia no tuvieron un apego seguro claro y no dejemos de mencionar a este trastorno evitativo que esas personas que en la infancia tuvieron este apego evitativo ya no quieren relacionarse en la etapa adulta son personas que prefieren hacer actividades solos en los trabajos también siempre están solitarios en el fondo quieren estar con alguien pero temen involucrarse y cuando tienen pareja son totalmente desconocidos en la relación son personas que aparentemente son frías son personas que no dicen a dónde van y esto desespera a la pareja eso se llama pues el trastorno evitativo amigos ese es mi consultorio tu consultorio nuestro consultorio un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar ese equilibrio emocional déjate guiar por el conocimiento científico con quien te habla Fernando Leiva a través del conocimiento científico de la psicología pide tu cita no importa dónde estés marcando el más 51995722178 toma nota por favor la esclavitud al apego afectivo este niño que no pudo establecer un lazo seguro un vínculo un apego seguro con sus cuidadores empieza en su etapa adulta a convertirse en un esclavo del afecto y va a desarrollar algunas patologías como un trastorno de la personalidad por dependencia por evitación o más adelante cuando presenciamos en esa etapa infantil ese apego desorganizado que era la mezcla de ansiedad del apego ansioso y evitativo se convertía en la etapa adulta en que en una adicción afectiva aquí la esclavitud emocional en la adicción afectiva se pronuncia más mucho más que en la dependencia en la dependencia el el apego ansioso precisamente era el origen de todo este proceso de toda esta necesidad de aprobación y cuidado en la adicción afectiva el origen se desarrolla con un apego desorganizado es decir este niño vivió este proceso de apego ansioso y apego evitativo es decir tenía mucho miedo por momentos a que los cuidadores ya no estén pero por momentos también estaba enojado con sus cuidadores y decía ya no los necesito ya no quiero ni siquiera mirarlos ahora la dependencia se va a caracterizar por la búsqueda de aprobación y cuidado de la otra persona sin embargo el dependiente puede pasar de un cuidador al otro esto es importante esto es interesante el dependiente afectivo termina una relación inmediatamente se mete en otra relación para poder obtener cuidado y aprobación mientras que el adicto afectivo no va a hacer ese cambio el adicto afectivo experimenta un miedo profundo un terror un pánico estar sin la otra persona y ese miedo se convierte en obsesión y compulsión es decir el adicto le da la exclusividad a una sola persona es decir no dice si tú no estás no importa me voy a meter con otra persona como hacen los dependientes no el adicto va a pagar cualquier precio para que la otra persona no se vaya para que no lo vuelva a abandonar esos miedos lo llevan a qué a obsesionarse con esa persona y va a tener una conducta compulsiva para que esa persona no lo deje para el adicto afectivo la otra persona es la única fuente de afecto eso no ocurría con el dependiente el dependiente podía ir de uno a otro el adicto afectivo no dice esta persona es la única persona en el mundo que me va a amar es el único amor que tengo y da su vida incluso por esa persona va a pagar cualquier precio ahora la adicción afectiva si es una enfermedad es un trastorno psicoemocional físico social es una relación negativa y destructiva donde la persona que padece esta adicción afectiva no la puede controlar el adicto afectivo paga un precio muy alto por estar con su droga humana es decir su pareja ya no es la persona que le da protección y cuidado no es su droga humana la necesita para poder vivir este precio que paga el adicto afectivo es el precio de la humillación y desprecio por parte del otro es el precio de descuidarse de descuidar sus proyectos para poder cuidar a la otra persona va a aceptar la triangulación el adicto afectivo puede aceptar que la otra persona esté saliendo con otro y sin embargo lo vuelve a perdonar y lo vuelve a perdonar y siempre va a estar a su lado el adicto afectivo se conforma con migajas de afecto muchas veces dicen no importa si no me amas con tal de que estés a mi lado no quiero que me dejes no me importa si estás con otra persona pero te quiero aquí a mi lado como en toda adicción el proveedor de esta fuente de placer tiene poder dominio control sobre el dependiente es decir la pareja del adicto afectivo tiene un poder grandísimo sobre él porque le provee el afecto que necesita y cuando quiera le va a aumentar ese precio emocional es decir cada día le va colocando una valla más alta pero el adicto afectivo sin embargo está dispuesto a pagar ese precio porque no quiere renunciar a esa fuente de afecto a esa fuente de placer vamos a identificar cómo se da esta adicción afectiva ya sabemos que se inicia en un apego desorganizado en la infancia este punto lo hemos visto en la primera parte de este programa cuando hablábamos de los cuatro tipos de apego pero por ahí algunos investigadores han mencionado algunos puntos importantes para decir esta persona tiene una adicción afectiva primero estar con la otra persona se convierte en lo más importante para aquella persona que va a generar esta adicción afectiva querer estar al lado de esa persona va a dominar sus pensamientos sus emociones y su conducta es decir todo el día va a estar pensando en esa persona lo único que le interesa es estar al lado de esa persona es capaz de dejar trabajo familia con tal de estar al lado de esa persona segundo punto se debe activar el sistema de recompensa en la mente es decir el adicto afectivo en esta relación en algún momento va a experimentar alguna gratificación pero intensa a través de la otra persona entonces ¿qué dice el adicto afectivo cuando está comenzando su adicción? cuando se activó ya el sistema de recompensa en su mente dice es que me siento feliz me siento con energía con esta persona me siento vivo cada vez que estoy con esta persona siento la motivación para trabajar o estudiar este es el efecto droga esta persona está viviendo lo mismo que va a experimentar cualquier persona que tiene una adicción se va a sentir feliz con energía calmado motivado es más muchas veces los padres de esta persona le dicen dicen ay mi hijo por fin consiguió una pareja que ahora sí le ha dado hasta incluso ganas de trabajar y ganas de estudiar señora tenga cuidado con su hijo porque acaba de activar su sistema de recompensa en su mente que es el sistema que activan todos los adictos esta pareja que su hijo o su hija ahora tiene se está convirtiendo en una droga es el primer aprendizaje que tuvo la mente el adicto afectivo como este proceso de la persona a ver que consume cocaína inhala cocaína se siente lleno de energía y su mente que dice su mente aprendió que cada vez que necesita energía cada vez que necesita estar decidido debe consumir cocaína entonces este sistema de recompensa hay que observarlo también para poder decir que esta persona está dentro de una adicción afectiva por otro lado se necesita incrementar el tiempo de contacto y entrega con la otra persona para poder experimentar obtener los efectos que se obtuvo al inicio de la activación del sistema de recompensa es decir cuando se activó el sistema de recompensa dijo me siento vivo me siento feliz me siento motivado ahora esta persona necesita más contacto necesita más entrega para sentir lo mismo que en ese momento por eso que los adictos afectivos exigen mucho y llegan incluso a desesperarse que más que más necesitamos para decir que la persona está dentro de una adicción afectiva cuando la otra persona es decir la fuente de afecto no está se aleja experimenta el síndrome de abstinencia como así hay un malestar psíquico físico emocional esa persona se desespera esta persona incluso puede llegar a somatizar esta persona va a tener dolores de cabeza va a tener náuseas no va a poder dormir no va a comer esta persona se va a obsesionar a eso llamamos el síndrome de abstinencia ya por ahí si la persona se separó a ver algún familiar o tú te separaste de esa persona y no puedes dormir estás totalmente desesperado no comes no duermes estás temblando sudando llorando todo el tiempo eso se llama síndrome de abstinencia y es lo que viven todos los adictos qué más debemos considerar para decir que esta persona está atravesando un cuadro de adicción afectiva que esta relación que tiene con su fuente de afecto ahora comienza a generarle problemas con sus familiares amigos trabajos estudios es decir la relación adictiva que tiene interfiere con su adaptabilidad con su entorno y con su autorrealización qué se le dice a una persona que llega a un grupo por ejemplo para personas con problemas de bebida de alcoholismo le dice si su manera de beber le ha generado problemas conflictos con sus familiares con sus amigos en su trabajo en sus estudios usted puede considerarse alcohólico lo mismo va a ocurrir en este caso si tu manera de relacionarte con esa persona te está generando problemas con tu familia con tu trabajo con tus estudios con tus amigos con tu salud puedes considerarte un adicto o una adicta afectiva y tomar en cuenta que de esta manera estás descuidando todo ese proceso de autorrealización esa planificación que tenías para ti ahora también hay un punto importante para poder decir que esa persona es adicta que cada vez que intenta alejarse de esta persona este distanciamiento dura muy poco o tal vez solamente intenta distanciarse ¿por qué? porque las recaídas son constantes vuelve a repetir la conducta adictiva se separa por unos días y cuando vuelve otra vez comienza con esa intensidad su sistema de recompensa inmediatamente se activa y quiere más y más de esa persona hay una frase que no deben olvidar si es que ustedes se han identificado con este tema de la adicción afectiva que es una esclavitud emocional un nuevo intento un nuevo fracaso si tú has escapado de una adicción afectiva no regreses porque un nuevo intento se va a convertir en un nuevo fracaso y vas a terminar nuevamente llorando nuevamente sufriendo así que una vez que te alejas de esa persona hacer todo un proceso de desintoxicación emocional a través de la abstinencia emocional es decir el contacto cero ahora hay algo curioso miren sobre todo ya cuando hablamos de adicciones afectivas el esclavo emocional puede experimentar excitación en las discusiones hay muchas personas que en consulta asombradas dicen no sé por qué cada vez que discuto con mi pareja cada vez que hemos estado a punto de separarnos terminamos teniendo intimidad y experimento una gran excitación ¿por qué sucede esto? porque ante la amenaza de la ruptura en la mente del esclavo emocional del dependiente del adicto afectivo se activa una zona de sufrimiento por exclusión y esa zona de sufrimiento hace que se genere altas cantidades de cortisol y testosterona cortisol hace que esta persona se ponga ansiosa y la testosterona ¿qué hace? que aumente la líbido entonces estas personas de un momento a otro están discutiendo y se activa como un mecanismo de defensa no, no, no no nos vamos a separar así que mejor nos involucramos en esto pero también hay otra explicación para esta excitación en las discusiones que mayormente tienen esas personas con dependencia afectiva y adicción afectiva nuevamente vamos al punto de los cuidadores las personas que fueron abandonadas por sus cuidadores que luego fueron víctimas de tocamientos maltratos abusos llegan a internalizar a creer que la única manera de vincularse con los demás con el otro es a través del sexo imagínense que triste para un niñito que sus cuidadores están ausentes y aparece una persona y los empieza a tocar estos niñitos tenían cuidadores ausentes pero que también los maltrataban y aparece alguien que los toca alguien que abusa de ellos y este niño llega a asumir que una manera de contacto con el otro es a través de estos asucamientos a través de la sexualidad debido a que no conoció el amor de sus cuidadores entonces que ocurre cuando esta persona en su etapa adulta discute esa amenaza de separación inmediatamente enciende la excitación como un mecanismo para mantenerse vinculado al otro este niño no conoció amor este niño conoció abuso y para seguir con el cuidador de su etapa adulta inmediatamente enciende eso estos casos son interesantes interesantes revisarlos en consulta estudiarlos bien porque cada persona tiene una historia diferente una historia totalmente diferente muchas personas de repente fueron adoptadas muchas personas de repente vivieron con un tío con una tía y abusaron de ellos y todo esto se ve reflejado incluso en la sexualidad en su etapa adulta ahora los esclavos emocionales muchas veces van a rechazar a las personas que los aman y van a ser dependientes con las personas que los maltratan que los utilizan ¿por qué? rechaza a la persona que la ama porque corre el peligro corre el peligro de entregarse y nuevamente ser abandonado mientras que con un maltratador no corre el peligro de entregar su amor no corre el peligro de haber sido amado y abandonado entonces como una manera de protegerse dicen no yo no voy a estar con alguien que me ame ese mecanismo de defensa le dicen ah que aburrido esa persona como que no no conecta conmigo si claro conectan los maltratadores conectan los abusivos ¿por qué? porque aquí esa persona no quiere involucrar afecto no quiere ser amada y no quiere amar en caso tal se termine la relación no le va a doler tanto como el haber estado vinculado con alguien que si lo amaba y que si pudo amar ahora ¿qué hacer para generar esta independencia emocional? ¿cómo? ¿cómo así podemos trabajar este proceso de la independencia? primero señores hay que decir adiós incluso amando cuando se sabe que se está en una relación adictiva o en una dependencia emocional si eres víctima de repente de maltrato si eres víctima de abuso por más que tú digas yo amo a esa persona pero tienes que amarte tú primero tienes que luchar por tu libertad y tienes que aprender a colocarte en primer lugar y decir adiós llenarte de valor y despedirte de esa persona que vas a llorar que vas a sufrir un tiempo sí pero te vas a curar y vas a aprender a vivir sin la otra persona tomar la iniciativa te va a ayudar ahora tienes que perder contacto con esa persona el contacto cero es importante es decir alejarte de esa persona alejarte de los lugares que compartías con esa persona no frecuentar los amigos en común tienes que armarte de valor y estar dispuesto a enfrentar el síndrome de abstinencia tú te separas y viene así un pico ya un sufrimiento un síndrome de abstinencia físico emocional pero eso va a durar unos meses con ayuda psicológica con ayuda psiquiátrica puedes llevar ese síndrome de abstinencia sin sufrir mucho cuando vaya pasando todo esto tienes que empezar a trabajar en tu valía personal necesitas también construir una historia a futuro proyectos a futuro sin la otra persona decirle a tu mente oye hay algo para ti a futuro no se te terminó la vida sigue continúa hay algo que alcanzar todavía y también es importante para esa independencia emocional que comencemos a cambiar las creencias de lo que sería una relación de pareja las personas idealizan las relaciones de pareja creen que su relación de pareja debe ser intensa como una novela o como una película romántica pero hay que atreverse señores a pasar de lo ideal a lo real hay que darnos cuenta que nos vamos a vincular con un ser humano no con un personaje de cuentos de hadas y que en las relaciones de pareja escúcheme bien hay que entregar pero también tenemos que recibir amor porque si no hay ese equilibrio entre dar y recibir no se llama relación se llama ilusión se llama autoengaño y cuando escuchamos ese fondo musical recordamos que la distancia no es impedimento para poder acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva psicólogo déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología comienza a trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar ese equilibrio emocional pide tu cita no importa en qué lugar del mundo te encuentres pide tu cita marcando el más 51 9957 22 178 tu sesión la puedes hacer a través de cualquier red social que te permita hacer llamadas o videollamadas puede ser whatsapp skype viber imo incluso por el mismo messenger toma nota por favor ahí está el número en pantalla más 51 9957 22 178 a manera de conclusión vamos a enmarcar esta idea para que tú para que tú puedas valorarte primero has debido ser valorado si no has sido valorado vas a valorar e idealizar a otra persona con la esperanza que esta persona te entregue la valoración que tus padres te negaron miren que interesante si a ti no te valoraron tú no vas a saber valorarte como no sabes valorarte pero necesitas tu valor vas a valorar y vas a idealizar a otra persona para que con la esperanza con la ilusión de que esta persona en el tiempo te pueda valorar te puede entregar el valor que tus padres te negaron sin embargo eso es darle poder a la otra persona y ese es el camino para la dependencia afectiva esa valoración la tienes que generar tú solo como trabajando en ti generando esas fortalezas convirtiendo esas debilidades en fortalezas incrementando la autoestima esa valía personal ese concepto que tienes de ti mismo ya no puedes estar buscando la aprobación por parte de los demás que si hay tratamiento para la dependencia afectiva si hay tratamiento para la evitación si hay tratamiento para la adicción afectiva si lo hay en que consiste el tratamiento miren es interesante el abordaje que se da porque es un abordaje multidisciplinario que incluye medicación en ese caso de la adicción afectiva sobre todo en que consiste mayormente la medicación en antidepresivos porque antidepresivos no porque la persona se ha deprimido y ahora necesita tomar antidepresivos porque esa persona no ha llegado a aceptar que no la aman no ha llegado a aceptar que ya no está con esa persona no puede vivir el duelo necesita antidepresivos necesita ansiolíticos también ¿por qué se le da al paciente al adicto afectivo ansiolíticos? porque es una persona que vive preocupada por el futuro porque cree que no lo van a amar cree que lo van a dejar de amar considera que lo van a abandonar el adicto afectivo el dependiente también va a recibir medicamentos para poder dormir ¿quién no puede dormir? aquella persona que cree que no va a poder sobrevivir aquella persona que cree que no va a poder autorrepararse después de la ruptura entonces miren cuánta vulnerabilidad cuánta fragilidad en esta persona dependiente en este adicto afectivo que los medicamentos van a apuntar ¿a qué? a la depresión ¿no? a esa falta de aceptación con la realidad a esa preocupación por el futuro a esa sensación de no poder sobrevivir ni autosanarse autorecuperarse pero también algunos pacientes adictos afectivos y dependientes por ahí van a recibir algunas dosis de antipsicóticos porque este paciente ha generado pensamientos obsesivos incluso delirantes para poder escapar de esa realidad de esa manera ¿no? se aferra al proveedor de compañía entonces el médico especialista en este caso el psiquiatra también le va a dar por ahí algunas dosis pequeñas de antipsicóticos para estos pensamientos intrusivos recurrentes por eso cuando el psicólogo a ustedes les dice tienen que ir al psiquiatra ustedes tienen que hacer caso ahora ¿qué terapia se va a utilizar? la terapia para la adicción afectiva para la dependencia afectiva debe considerar la comorbilidad porque no todos los adictos afectivos y no todos los dependientes afectivos son iguales puede haber un adicto afectivo histrónico puede haber un adicto afectivo antisocial puede haber un dependiente afectivo de repente pasivo agresivo limítrofe entonces es el psicólogo quien a través de evaluaciones a través de algunos test va a diseñar ¿cuál es el procedimiento? ¿qué va a utilizar? ¿qué estrategia va a utilizar con este paciente? entonces no todas las adicciones afectivas y no todas las dependencias afectivas se tratan por igual va a depender de la comorbilidad es decir ¿con qué otra patología viene unida esta dependencia o esta adicción afectiva? también la terapia tiene que estar diseñada para el cambio basado en qué? en el temperamento y en el carácter hay que trabajar el carácter que es aprendido el temperamento que solamente se modula se regula que es el diseño la dimensión biológica de la personalidad ¿qué más se va a trabajar en terapia? terapia para cerrar los ciclos para poder culminar para poder ya cerrar esos procesos que quedaron pendientes hacer los duelos correspondientes con los cuidadores y también la terapia debe apuntar a ampliar el repertorio de disfrute del paciente de disfrute y de placer ¿por qué? porque el adicto afectivo el dependiente afectivo tiene fijaciones no cree que solamente de esa manera puede sentirse bien entonces hay que enseñarle a estas personas que el disfrute en la vida no solamente es estar al lado de otra persona sino que también aprendiendo a convivir con uno mismo uno puede disfrutar muchísimo me gustaría en esta parte final decirte lo siguiente que en este momento en este momento yo quiero que te declares en libertad emocional que no necesitas seguir sometiéndote a la esclavitud porque ya aprendiste la lección cuál es la lección que has tenido que aprender el día de hoy que tus cuidadores que tus padres solamente pudieron darte lo que tenían para darte si tú llegas a entender esto que ya no puedes esperar más porque tus padres solamente te entregaron lo que tenían ya no tienes por qué sentirte poco para ellos ya no tienes por qué ser esclavo ya no hay ninguna deuda que pagar muy por el contrario ahora tú te tienes que convertir en tu propio cuidador y cuidarte para qué porque en este mundo tenemos la responsabilidad de cuidar también del prójimo sobre todo de aquellos niños que están llegando a este mundo debemos generar esa conciencia en la sociedad de ser cuidadores de los niños diseñar espacios para ellos que nuestros programas en televisión sean también programas que contemplen el cuidado de los niños y algo también importante que me gustaría que esta noche puedas grabártelo que debes entender que quien no convive te vive es decir si tú estás al lado de una persona que no quiere convivir esta persona te está viviendo esta persona se está aprovechando de ti por eso la frase es reflexiva quien no convive te vive quien no te suma te resta entonces en la vida señores el tema de las relaciones afectivas es un intercambio de dar y recibir tú no puedes irte a la bancarrota emocional por estar entregando entregando y estar esperando que la otra persona en algún momento tenga compasión de ti tú tienes que comportarte de manera digna tú no eres un esclavo tú no puedes vivir humillado tú tienes que recuperar tu dignidad y comenzar a cuidarte a brindarte protección a generar el sustento para ti y de esa manera vas a poder establecer relaciones saludables mis queridos amigos hemos llegado a la parte final de este programa quiero agradecerles por haberme acompañado hasta esa hora muy satisfecho con ustedes gracias por todos los comentarios gracias por compartir los programas y bueno desde aquí desde mis estudios nos colocamos pues en esa posición amorosa para qué para despedirnos con ese abrazo grandísimo desde el alma y ese besote también enorme para todos ustedes no importa donde estén sé que ese abrazo y ese beso va a llegar y la recomendación de siempre de noche psicoterapia una pequeña oración antes de dormir los que no crean en Dios ya saben agradecer a la vida por este día pero también señores a nombre de mis colegas gracias por ayudarme a compartir la cultura psicológica ya saben en cualquier lugar del mundo hay un profesional de la salud mental hay un psicólogo dispuesto a ayudarte a acompañarte en tu proceso de recuperación en ese proceso de buscar el equilibrio emocional nos despedimos entonces hasta la próxima semana besote grande para todos y se me cuidan feliz descanso buenas noches chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso des el alma que me haga sentir la calma y aunque pasen muchos años mi corazón no se hace engaños como esa sola no se hace engaños no se hace engaños